Número 16. Número 16. Rico. Número 17. Número 17. 15. Número 18. Número 18. Larga. Larga. Número 19. Número 19. Bonito. Bonito. Número 20. Número 20. Banquete. Banquete. Número 21. Número 21. Mantel. Mantel. Número 22. Número 22. Mesa. Mesa. Número 23. Número 23. Compró. Compró. Número 24. Número 24. Contento. Contento. Número 25. Número 25. Ganó. Ganó. Número 26. Número 26. Día. Día. Número 27. Número 27. Tienda. Tienda. Número 28. Número 28. Marca. Marca. Número 29. Número 29. Número 29. Tenía. Tenía. Número 30. Número 30. Ratón. Ratón. Número 31. 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 Número 31 Gracias.